Ya comienza la cuenta regresiva. En un año tendremos que elegir a quienes en nuestro nombre tomarán las decisiones más importantes para el país durante los siguientes cuatro años. Dependiendo de a quién elijamos, continuaremos con un Congreso que protege y es cómplice de la corrupción e impunidad o uno que la investiga, sanciona y promueve la transparencia. Un Congreso que permite la destrucción del medio ambiente y el despilfarro del gobierno o un Congreso que interpela ministros, defiende los derechos de la ciudadanía y vigila la conducta del presidente. Soy José Horacio y desde siempre he participado activamente en las luchas y reclamos ciudadanos que considero justos. Ahora te invito a que esa misma lucha en las calles la llevemos hasta el lugar donde se toman las decisiones. Con tu apoyo podemos lograrlo. Hagamos que suceda. En ir febles, la cosa como es. Eso es parte del material que tienes en tus redes sociales, donde está muy activo. Me gustaría, como ahí te refieres al Congreso y al rol que se debe jugar ahí, cuáles son los puntos fundamentales. Por razones de tiempo te preguntaría como enunciados. ¿Tres puntos fundamentales que crees que serán tu agenda legislativa? Yo voy a decir cuatro. Porque en primer lugar pienso que hay que tener un, fortalecer el rol fiscalizador del poder legislativo que no se ha venido asumiendo. Entonces eso es algo que es transversal y por eso ese es el primero. Entonces a nivel de agenda legislativa sí son tres. En primer lugar, trabajar por el tema de la institucionalidad y la justicia. Hay reformas estructurales que son necesarias para nosotros tener una justicia más independiente. Que pasa, por ejemplo, por dotar de independencia a la Procuraduría General de la República, por la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y una serie de reformas en ese sentido. Segundo eje, el tema de atender la emergencia ambiental en la que se encuentra la República Dominicana. Nuestro país es uno de los países más vulnerables al cambio climático y esas consecuencias las estamos comenzando a ver con el tema de cómo eso afecta al turismo, el sargazo, por ejemplo, y de cómo el manejo de la basura, de los desechos sólidos, del uso del plástico de manera indiscriminada. Ese será el segundo eje de nuestra agenda legislativa. Y el tercer eje tiene que ver con el tema de los derechos humanos, que es un eje primordial para nosotros y que tiene que ver con todo el tema de la igualdad de género. Y dentro de eso ya hemos anunciado una propuesta legislativa concreta, que es establecer una licencia por derecho de paternidad. Hay demasiados estudios que demuestran cómo se convierten en beneficios para la sociedad la presencia del padre en la crianza de los hijos. Y ahora mismo depende de la bondad del empleador, pero por ley solamente un padre tiene derecho a licencia de dos días cuando tiene una criatura. El mensaje que el Estado manda a la sociedad es claro, es que la crianza de los hijos es una tarea exclusiva de las madres. Y eso es un reto cambiarlo para poder tener una sociedad con mayores niveles de igualdad. José Horacio, desde Miches, Fernando de la Cruz pregunta, ¿cuáles proyectos de leyes sometería a favor de la juventud? Bueno, ahí hemos mencionado varios. Yo pienso que el tema de la juventud es un tema transversal, porque la juventud, todo lo que tiene que ver con acceso a la educación afecta a la juventud, todo lo que tiene que ver con el disfrute del deporte afecta a la juventud, todo lo que tiene que ver con mejorar los niveles de sostenibilidad ambiental deriva en beneficios para la juventud. De manera que yo veo el trabajo con la juventud como un eje transversal. Y leyes tenemos muchas. Lo que hay que asegurarse es que esas leyes se cumplan, que esa inversión que establece la Ley General de Juventud para la Juventud, que tiene que aplicarla no solamente al Gobierno Central, sino también a los ayuntamientos, se cumpla. Y eso es parte de ese rol fiscalizador que como legisladores tenemos que asumir. Asegurarnos que el Gobierno Central y los ayuntamientos cumplan con ese presupuesto que está asignado para la juventud, por ejemplo. De ser congresista, el barrilito es la manzana de la discordia del Congreso. ¿Lo seguirías cobrando y a propósito seguirías rindiendo cuentas como legislador? Lo de la rindición de cuentas creo que ya quedó establecido y lo estamos demostrando en la campaña como un compromiso que continuará en nuestro ejercicio legislativo. Pero el tema del barrilito es clarísimo. No solamente el compromiso mío como diputado de renunciar a todos los privilegios que tienen los legisladores, porque entiendo que son inconstitucionales, sino también trabajar para que esos privilegios que son financiados con el presupuesto de la Cámara de Diputados sean sacados del presupuesto del Congreso Nacional. Porque no basta con que yo como legislador diga no voy a recibir eso. Cuando ese dinero está en el presupuesto de la Cámara y si no lo recibo, quedará a la discrecionalidad del Presidente de la Cámara cómo los emplea y cómo los utiliza. O sea, que asumo no solamente el compromiso de renunciar a esos privilegios, sino de trabajar para que esas partidas presupuestarias sean excluidas del presupuesto del Congreso Nacional y que ningún legislador pueda disfrutar de esos privilegios que son inconstitucionales. Vamos a hacer un ejercicio, así rápido. Te vamos a decir un nombre y nos dice una palabra que asocies con ese nombre. ¿Te parece? Vale. Cuando te diga ese nombre, lo que te llegue a la mente. Joaquín Balaguer. Dictadura. Peña Gómez. Mayores niveles de democracia y de socialdemocracia. Danilo Medina. Corrupción. Hipólito Mejía. Decepción. Fraude. Fraude bancario. Leonel Fernández. También decepción. Decepción. Leonel Fernández fue una persona que en el 96 significó una ilusión de que era una ruptura generacional. Bueno, era una palabra. Era una ruptura generacional y esperamos que cuando venga la próxima ruptura generacional no se sigan reproduciendo las mismas prácticas políticas. Guillermo Moreno. Esperanza. José Horacio Rodríguez Vázquez. José Horacio Rodríguez. Es una motivación. Para mí es una motivación. Te hemos visto en diferentes momentos. Lo veíamos limpiando, grafiteando. Te hemos visto hasta recogiendo la basura que debería ser el alcalde que la recoja. ¿Qué es el propósito? Mira, hace falta que en nuestro país la política se limpie para que gente buena entre a la política y se decida a participar. Y le involucremos a que vaya y vote en las próximas elecciones. Ya no es una excusa decir que todos son iguales. Aquí hay una nueva generación que está diciendo, no solamente en el discurso, sino en la práctica, que venimos a hacer las cosas diferentes. Y no podemos seguir reproduciendo las mismas prácticas políticas de yo ir a un barrio a regalar canastillas. ¿Quién es? Esa es la mala política. Nosotros si vamos a un barrio es a aportar a la sociedad en colectivo, no a regalar cosas y dádivas que son financiadas con el propio dinero del Estado o de la corrupción. ¿Quiénes pueden votar por ti rápidamente tu circunscripción? La circunscripción 1 del Distrito Nacional. No he dicho que yo seré candidato por Alianza País, producto de la fusión entre opción democrática y Alianza País. Eso es importante saberlo. Y la circunscripción 1 va desde el centro de la ciudad capital, desde el malecón hasta la Kennedy. Y este oeste, desde la zona colonial hasta la Luperón. Ya lo saben. Todo ese cuadrante. Todo esto, Bellavista, toda esta zona, la Julia y demás. Sí, Bellavista. Mataambre. Mataambre, el centro de los héroes, Gasco, zona colonial, Don Bosco, San Carlos, Piantini, Naco, Ciudad Nueva, Los Prados, La Castellana, Evaristo Morales. Esa es la de José Horacio. Gracias, José Horacio, por estar acá. Mil gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Muchísima suerte. Gracias por venir. El próximo viernes tengo otra cita con otros jóvenes. Vienen dos del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo uno de Santiago. Aquí estaremos. Aquí estaremos. Gracias por acompañarme en esta jornada de hoy y, por supuesto, a ustedes también. Nos encontraremos de nuevo mañana. Debo decirles que para mañana se ha propuesto hoy la audiencia de las medidas de coerción en Villavásquez contra los imputados. Así que, hasta mañana.